Sí, que creo que me lo van a quitar cuando llegue el nuevo. ¡Ay, no! ¡Sí! No digas eso. Va a venir el nuevo. No traigas la sal, no eches la sal. No, no puede venir nadie. Y ya voy a empezar con problemas. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Cristina está planeando pelear con los nuevos integrantes, ya que menciona que si ellos vienen y ocupan el espacio de locker que le ha costado ganar cinco semanas después, pues evidentemente va a explotar con ellos. Les dirá, no tíos, no se metan con mis cosas. Como puedes ver, pues, Cristina está viendo que en algún momento la jefa le va a decir desocupa ese espacio, pero ella no quiere quitarse y que lo primero que hará es pelear con los nuevos. Por otro lado, menciona que, bueno, igual estaría bien que ya metan a la gente nueva, ya que es mejor ver caras nuevas porque ya se aburrió de ver siempre las mismas caras. Y Ariana menciona, no, bebé, es mejor malos por conocidos que buenos por conocer. Y lo que es, Cristina dice, bueno, pero qué tal si estas personas son buenas? Y Ariana y Rame, no. Rame le dice a Cristina que estas personas van a venir a pelear. Sería bastante aburrido que solamente lleguen a hacer nada y lo saquen así como si nada, haciendo que en la casa, nada. Cristina menciona que, bueno, si ellos quieren pelear, ella también va a pelear, pero que también necesita a alguien ya para formar su equipo, el equipo aire. Como sabes, el día de ayer, mientras los demás gritaban tierra, tierra, ella gritaba aire, aire. Como puedes ver, Cristina se ha inventado un nuevo equipo, el equipo aire, donde menciona que es un equipo donde ella es independiente, pero que ya necesita personas nuevas en la casa para formar parte del equipo. Además, le están tirando un tanto de hate a los fans que están viendo como los del cuarto tierra no quieren a Cristina en el cuarto y les están tirando porque dicen, no, pobrecita, aceptan ahí y demás, pero mencionan, no, el público es tonto que no recuerdan cuando Cristina les tiró tanta mierda a tierra y ahí, pues, evidentemente era otra perspectiva, ¿verdad? Por lo cual, ellos ya establecieron que no quieren a Cristina bajo tres condiciones, no entrarán si no tocan la puerta, no hablarán de sus estrategias y no hablarán nada personal de ellos con ella, porque evidentemente Cristina va a hablar y ahora, como puedes ver, todavía no llegan los nuevos y ya quiere pelear a la llegada de los nuevos. Bueno, recuerda suscribirte al canal para hacer el tanto, nos vemos en el próximo video.